Oe oee, donde roban bailando Gigi Oe oee, donde roban Sandy Papo, la marca Esta vaina es Mundial Tú sabes Duebro en la absurdum Pueblo en la que nosotros Ohe oee,hosto bailando Cares afree Oe oee,hosto Oe oee,hosto Ueka la tuarroba Ohe oee,hosto bailando Hablasฉ İşteボicari Que impl Ballon El futuro de Sandy y Papo, el bacano desde el 96 Yo me tomo mano con papo, el dúo de la historia, mi hermano la leyenda Loma fuerte de género urbano, hoy ando a Rulín y en bacalería Hoy me robo una, hoy yo la comía, sea con un vodka, whisky o una fría ¡Ja! Yo pensé que tú sabías Que dejo a la duro cuando leo el chucuchá Y yo soy Michael Lindor, el bachá Súbete mamita que te cuento enganchá Dime, dime, te me vas a chochar No te choches, que esta noche rumba y derroches Pásame la juca y no te gano un boche Báilalo de noche, báilalo de día ¡Suscríbete! Cero una de la mía Oe oe, bailando La de esa cara Oe oe Y yo Me la puedo robar Oe oe Bailando La buendo roncha Oe oe Y yo Y yo le puedo ¡Fuejo! Donde están las mujeres que andan en chabeos Ya yo no me junto con ningún fariseo Entonces vamos el meneo La menor es fuerte y los tigres son míos Cero biberones y lo queremos lío Y los aledores, esos tigres están fríos ¿Tú estás burrando? Yo ni un trago me despillo Levanten la mano a la que están borrachas Que muevan su nacha Y los sitiagachas Diablo, muchacha La palomería de los tíqueres más caros Y cuando compran un mocachanán Sandy se la roba, todo el mundo se hace la cuenta Y le dice, loco, te la robás La de esa gata Que la va a robar La vuelvo a lograr La de esa gata D.J. Zafa Éxodo Saba pa' caer Saca, 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 saca D.J. Toma, toma D.J. Toma, toma D.J. Toma, toma D.J. Toma, toma ¡Fuego! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tú sabes ¡Se acabó! ¡Gañafa! ¡Seguí muchachos! ¡Gañafa! ¡DJ Zafa! ¡Gañafa! ¡Que da baile mundial! ¡Gañafa! ¡Arriba, mano arriba! ¡Saltipazo la marca! ¡Arriba, mano arriba! ¡Fue, fue! ¡Arriba, mano arriba! ¡Fue, fue! ¡Arriba, mano arriba! ¡Me la robé!